¿Qué pasa yo? Pues es un artista polifacético, pintura, poesía también, ¿no? Bueno, más o menos. En mi cláusula decía, por favor, que no venga nadie más sensible ni más espiritual que yo. Le meten a este... Cheli Lanzagorta es una pieza clave en muchísimos proyectos y logros de esta ciudad. Te va a subir la cláusula esa, ¿eh? Espérate lo que tengo que ver. Creo que empezó en Orfeo, un grupo que se llamaba Orfeo. No, yo no llegué. Estuve alrededor, pero no llegué. Bueno, Orquesta Mondragón, por supuesto, pieza clave, clave de todo. Luego Puscarra, o antes Puscarra la orquesta. No, Orquesta Puscarra. La Buena Vida, teclista de lujo, invitado en... Amor a traición también. Amor a traición también. Antes de la Buena Vida, ¿no? Exacto. Bueno. Diseñador de lujo, un diseñador de auténtico lujo, ¿eh? En fin. Yo en mi cláusula había pedido también que... Que no hubiera nadie más inteligente en la mesa que yo. Eso es un tramo de cláusula. Además, yo creo que hace la friolera de 40 años que conozco a este señor. Por ahí andará. No llegará a los 40, pero no falta mucho. No, no, no. Los pasa. Los pasa. Qué justo. Bueno, y luego está Javi Pez. Yo tengo de Javi muchos adjetivos. Inquieto, innovador, adelantado a su tiempo, colorista, multiartista. Parafunk. Eso define todo. ¿Qué año empezó Parafunk? Un poquito más tarde, los 80, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, por lo menos de los 90. 91 o 93. Yo soy un incintrado en esta sesión. Un incintrado. Me parecía. Me parecía. Yo había pedido en la cláusula esa que no hubiera nadie más irónico que yo. Y sí, ahí está. Siempre es que es así. Bueno, para empezar a centrarnos un poquito, yo quisiera, de los cuatro, un breve resumen. O sea, una frase, un titular. Yo sé que es muy difícil centrar la música años 80. Pero cuando empiezan los años 80, cuando acaban, un titular que se os ocurra, ¿dónde estabais entonces cada uno de vosotros? ¿Qué hacíais? ¿Estabais estudiando, trabajando? Para centrarnos un poquito. Yo, mi idea particular es que los años 80, cuando empezaron, ¿eh? Porque aquí veo que hay un poco... estamos todas las... ¿Solapados? Sí, sí, está muy bien. Varias edades. Si igual nos hemos sentado a encontrar un orden malo, ¿no? Sí, hay cuatro generaciones. Yo debería estar allí. Efectivamente. Yo quería decir, Gregorio, que Chevi es un poco la clave entre los finales de los 70 y los primeros 80, ¿no? Porque la orquesta Mondragón, ¿no? 78, 79, tal. Sí, de hecho yo en la segunda mitad de los 80 ya no estaba aquí. Eso es. Entonces tú haces un poco de nexo entre los finales de los 70, primeros 80. Yo, nosotros grabamos nuestro primer disco en el año 80, 81, estamos haciendo giros. Va a ir a titular, ¿eh? Va a ir a titular. Diego, bueno, ahora tengo que titular, ¿eh? Diego es de la mitad de los 80. Efectivamente, ¿no? Diego es de la mitad de los 80. Se fue de San Madrid, ¿no? Sí, sí. Pero nunca, en tal, bueno, son los 84, 85. Sí, de los 85, bueno, 84 se forma el grupo. Mientras que nosotros, por ejemplo, en el 82 desaparecemos, en el 83 desaparecemos. Pero vosotros, ¿quién? UHF. Ah, UHF. UHF desaparece en el 83. Y digamos que Javi es, pues, un poco el final, recoges el final de los 80 y lo que anuncia los 90. Estamos hablando de discos que se graban, ¿no? Nuestros discos eran nuestras maquetas. Nosotros no grabábamos discos en los 80. Nosotros empezamos en el 85 con grupos como En el jardín, Mite tres ojos de pez. Y había grupos como La vieja escuela, La insidia, que eran un poco, bueno, que eran de la misma generación que Duncandu. Pero, bueno, no sé, no grabábamos discos. No, no, bueno. Oye, nosotros tampoco grabábamos al principio, ¿eh? Que vinimos con un disco bajo el brazo. La orquesta, sí. No, no, yo, yo, precisamente cuando la orquesta ya hizo su primer disco, yo ya no estaba. Ya no estaba. Yo quería decir que... Ah, el titular. Sí, mi titular es que yo, para mí, yo que veo el movimiento primero de los 80, ¿no? El año 1980, 81, ¿no? Yo lo veo cuando lo evoco, ¿no? Lo veo con tristeza y lo veo muy sombrío, ¿no? Yo veo que fue un movimiento raquítico que interesó a muy poca gente, a un centenar de personas, como mucho. Bueno, con algunas cosas, con buen vino. Y que la mayoría de las personas de ese momento o lo ignoraba o lo despreciaba o lo combatía abiertamente. Ese es mi titular, ¿no? Pero también se vivían más las cosas. Esos cien personas lo vivían igual más, de alguna manera. ¿Perdona? ¿No te he olvidado? Lo vivían más. Pues que se vivía más. Esos cien personas lo vivían más. Pero fue un movimiento de cien personas, a lo sumo. Hablo del año 80, 81, 82. No sé, luego o después, ¿no? No, también. Cien personas. El resto lo ignoraba, lo despreciaba o lo combatía. Y luego, si quieres, puedo explicar por qué. Hombre, yo tengo aquí situación del momento histórico. Es que me gustaría hablar un minuto solo de en qué momento, en qué coordenadas nos empezamos a mover en los años 80. Claro, claro. Sí, no, pues yo no sé. Debió cambiar mucho en unos años, porque yo tengo una visión muy diferente. Yo tengo una visión todo lo contrario. Bueno, no todo lo que quiero decir, no que fuera nada a nivel masivo aquí, pero sí, para mí los 80, en cambio, yo tengo un recuerdo como muy, pues diría incluso de diversión pura, de aspecto más lúdico de la música. Y no sé, pero bueno, es verdad que quizás, yo estoy hablando de unos años más tarde, que tampoco es mucho, pero igual cambia un poco la situación. Pero yo, desde luego, el recuerdo que tengo es de diversión, de hacer música por puro placer. Sí, yo tampoco respiré ese movimiento tan gris. Yo me divertía bastante. No sé si éramos cien, pero desde luego yo lo pasaba muy bien. Hombre, tenía una canción que se titulaba Mamá, yo quiero ser terrorista. Terrorista. Esto hecho en el año 1980. Claro. Que hay que ver eso, el contexto histórico. No, pero iba de broma, ¿eh? Porque se mostraban las pistolas y las chicas decían la letra. Yo los 80 los recuerdo a partir del año 83, de alguna manera, que cuando ya empiezas a ir a bares, clubes y conciertos, ¿no? Y bueno, yo lo recuerdo también con mucho, o sea, con todo el esplendor de la adolescencia. Con lo cual ya... Muy bien. Bueno, pues yo tengo aquí, claro, me lo he currado un poquito y digo, situación del momento histórico. Final de una década especial marcada en parte por el fin de la dictadura. Y parece que es una verdad de perogrullo, pero hay que remarcarla. Los grupos setenteros tenían una mayor influencia en la rock. Chapa, alguien recordará, Chapa Records, Chapa Discos, ¿no? Triana en Sevilla, el rock catalán, un poco demasiado se subo, creo yo. Y aquí tuvimos a Bracamán, un grupo que los más antiguos del lugar recordamos. Un grupo muy bueno. Un grupo que hacía una especie de música glam, muy bonita, muy, muy bonita. Era el hermano de Iván Zulueta, creo. Borja. Borja Zulueta. Y Jaime Estinus. Y Jaime Estinus, la guitarra. Jaime Estinus, un personaje que tendremos que hablar, la luz tendido, a lo largo de esta charla, ¿no? El pop de los setenta, a mí me parece que se limita, pues era un pop muy comercial. Estaba, lo que decías tú, un poquito, ¿no? Era un pop demasiado, cuarenta principales estaban ahí, pues hasta Rocío Jurado. O sea que, lo único que había también un pop un poquito más elitista, Bainica Doble. Yo recuerdo Bainica Doble como referente, ¿no? Aquí tuvimos a Trigo Limpio. Pero, ¿qué pasa en el año 1979? Pues que empieza a moverse algo. Y surgen grupos como Caca Deluxe, importantísimos. Yo le comentaba a Chele, al entrar aquí, que todavía en la ducha, canto, el Bernardo se ha escapado, se ha ido de su casa, ha matado a su madre con una gata. Ha matado a su madre, en fin. Y había una canción de este grupo que era, pero qué público más tonto tengo. O sea, unas cosas, no solo Caca Deluxe, sino la orquesta Mondragón también, que nos toca un poquito más de cerca, ¿no? Y ahí empieza la transición hacia un punk y la nueva ola. La nueva ola es un... A mí las etiquetas, seguro que a vosotros tampoco os gustan mucho, pero hay que decirlo de alguna forma. La nueva ola está muy bien, ¿no? Nueva ola. A mí me gusta mucho la nueva ola. Nos fijábamos en los grupos ingleses, ¿verdad? Es que es una etiqueta importada, ¿no? Sí, sí, anteban. En la guerra se llamaba New Wave. Eso es. New Wave, efectivamente. New Wave. Y luego, pues, miramos hacia Madrid, lógicamente hacia Madrid. A la movida, que eso ya no mola tanto. ¿El de qué, perdón? A la movida, que eso ya no mola tanto. Bueno, pero la historia es bien conocida. La movida, Tierno Galván, Movimiento Cultural. Digo como nombre. Magna Mara y el otro. A mí me ha gustado. También, movida, te gusta. Sí. Bueno, aquí teníamos a un alcalde que era, vamos, eso sí. ¿Cómo se llamaba aquel...? ¿Quién? ¿La Valle? La Valle. La Valle. Un aspecto. O sea, comparado con el otro. Era un jesuita del PNV de estos, bueno. No quiero ni hablar. Era fan de la Belle Epoque. Era fan de la Belle Epoque, ¿no? Sí. Aquí nos iba todo de maravilla. Quizás por eso muchos pensaron en mirar hacia Madrid. Y entonces empieza un poco el éxodo. Yo recuerdo a Poch, al señor Alto Lagirre. Por supuesto. Alto Lagirre. Y ya a Dún Cándú. Dún Cándú que da un salto de calidad, un salto ya muy fuerte. Y son los que primero se dedican al Star System o algo así podría ser. O algo así, ¿no? La dama se esconde. Por ahí tengo algún disco de ellos también. Sí, también emigran. Un dúo emigra también a Madrid con bastante buena fortuna también. Y negativo también emigra. Y negativo también. Pero bueno, lo que nos interesa es el pop en Donostia. Derribo. Entonces, ¿qué había entonces? ¿Qué éramos? ¿Cómo hacíamos? Yo tengo aquí un pequeño esquema. Vamos a hablar de festivales en los institutos. Primer apoyo institucional es Eguipuzkoa Star 82. El primer disco que hace la Diputación con datos curiosos. Puedes enseñar a la portada que es una de las más horribles de todos los... Sí, sí, sí. En los 80 empiezan los bares con música, cosa que ahora lo vemos tan normal, pero entonces no era tan normal. Hay tiendas de discos como Lugares de Reunión, Ugarte, Salibar. Y yo no sé si Vengoa estaba todavía o ya había... Vengoa estaba. Vengoa estaba todavía. O sea, que musical. Como centro de Reunión, Vengoa fue más a finales de los 70, mediados finales. Aquellas discoforums. Sí, sí, que montábamos sobre Pink Floyd y los sinfónicos. Tiendas de discos como Lugares de Reunión. Porros. Discos Ugarte. Fijaros qué bolsa... Una bolsa que tiene treinta y tantos años o más. Son de calidad. Qué diseño más bonito ya, si lo voy a enseñar, porque es una de las joyas. O sea, esto, claro, hecho ahora dices, va, qué vulgaridad. Esto lo hace todo el mundo, claro, claro. Pero hace más de treinta años no era fácil estar tan unido a la ciudad como estaba Discos Ugarte, Santi Ugarte y esta gente, ¿no? Bien, es un detalle, ¿no? Hablaremos de los estudios de grabación, de medios de comunicación, festivales, en fin, decenas de grupos bailando por ahí. Yo creo que hay tema para hablar y mucho, pero yo creo que no sé vuestro sentir, pero también yo creo que vosotros podríais participar, porque ahí hay mucha gente que también tiene muchos datos, ¿no? Bueno, primer punto. Festivales en los institutos. Por aquí tengo una entrada. Fijaros qué joya. Pone viernes 7 de diciembre del año 84. Marrajo Concerts presenta Matrona en Química, Arde Beirut y Ducandú. En el Madison Instituto Usandizaga. La entrada costó 100 pesetas. ¿Qué caro? Claro, para que entonces eran los Ducandú que llevaban los panche. Pero curioso porque yo no sé si aquí Usandizaga era todavía de chicas y el Peña Florida de pe... De peña. Pel más. Entonces, no sé, a lo mejor me gusta quizás pensar que esto era de chicas solo. No sé. ¿Era de chicas solo entonces? Sí, ya estaban divididos. Estaban divididos todavía. Pero Diego, ¿había chicas solo? Primero fue Usandizaga, listo. Luego se hizo Peña Florida y se ha tirado. Y luego los chicos a Peña Florida. Sí, sí. Y de ahí ya fue a los años 65. Era donde había que hacer el... O sea, los desgajaron. Bueno, los institutos colaboraron mucho, Mogollón, Mogollón. Yo recuerdo una actuación de Mogollón sensacional en un instituto de la Insidia, el joven lagarto. Yo os voy dando ideas y chiquitos conmigo. Mogollón era un gran grupo, tenía unas canciones increíbles. Aquellas sirenas en la ciudad. Se le dan muy buenas. Y Octavirón. Yo creo que eran los que estaban más conectados con la movida madrileña. De hecho acabaron en draw. Sí, acabaron en draw. Acabaron grabando para draw. Y de hecho fue Santi el que una vez estaba yo en la radio con mi sinfónico todavía y me llega con un disco de Nachapó. Y me dice, Gregorio, escucha esto. Claro, claro. Y a raíz de ahí ya me convertí. Era moderno, ¿no? Yo soy muy camaleónico y ya me cambié de... Duncan Du, cuando hace este concierto, creo recordar que ya habíais dado vuestra mítica actuación en el Chivistarri de Higueldo. Chirristra. El Chirristra, no Chivistarri. Sí, ese fue el... Yo creo que fue el primer... Bueno, concierto es mucho, quizás decir mucho de eso. Concierto, pues sí. Y este, la verdad, yo no me acordaba de este concierto en el instituto. ¿Cuál es? Usandizaga. Usandizaga. Porque yo me acordaba de una actuación en... Creo que fue marianistas, pero cuando todavía no éramos exactamente un candú. Cantaba Miquel, pero bueno, era una formación... Había otro guitarrista, era una formación un poco diferente. Y a mí lo que... Yo lo que sí tengo muy buen recuerdo de estas actuaciones es de los sitios, de estos salones de actos de los institutos. A mí me encantaban. Eran sitios fantásticos para tocar, que me imagino, digo yo, que seguirán existiendo en algunos sitios. Por ejemplo, jesuitas y marianistas, me imagino, en los salones de actos. No, no digo que se utilicen, pero... A verlos, ahí los... Pero estarán ahí, digo yo. Pero no los utilizar. No, eso sí, me imagino. Pero son sitios que a mí me parecen fantásticos para tocar. La ciudad laboral Don Bosco también organizaba conciertos de este tipo. Y hay algunos... Yo hace poco una compañera del Instituto de Alza, donde trabajo, me enseñó una cinta grabada de aquellos conciertos y es muy curioso. Bueno, también había, os acordaréis, fiestas de primavera en lo que es la Universidad de Bilbao, de esto, en los EUTG. Ahí había fiestas de primavera. Y eran encantadoras, porque entonces tocaban tres o cuatro grupos, los mejores del momento, con un buen sonido. Y yo tengo un buen recuerdo de aquellas fiestas de primavera. ¿Quiénes tocaron? Eso ya... Pero eso era antes de los ochenta. Al final es de los setenta. Ahí ya no me acuerdo de... ¿Qué es la pastilla? Recuerde, sí, no sé. No me fue a decir. Me olvidaba. Recuerdo que había un patio, ¿no? Porque es un sitio muy mejor. Era la Inelibé, sí. Yo fui a varias, pero no recuerdo los grupos tampoco. No, no. ¿Eran los mejores del momento? Yo tengo esa idea, no sé. O eran estudiantes. ¿Por qué no tocasteis vosotros? Igual toque y no me acuerdo. No sé. ¿Cómo se llamaba, perdón, un grupo que era así muy, muy stranglers de esa época, de Donosti, que era un trío que iban los tres así muy de negro? Matrona y Púdica. ¿Era Matrona y Púdica? Ah, yo. Ah, claro. Esta gente no era de Donosti, eran de... Ahora me acuerdo de eso. Ah, eran... Ahora me acuerdo, entonces. Me acuerdo por ellos y del concierto ese. Yo les da una cita en el autódromo sensacional. Esos sonaban muy bien. Me acuerdo. Nosotros sonábamos muy mal. Y tocábamos muy mal. Y estos tocaban bastante bien. Es impresionante. Yo me lo perdí ese. Y sonaban bien. Era como un grupo así un poco ya... O sea, que lo que te lleva un poco al triunfo es sonar mal, ¿no? Lo que te lleva un poco al triunfo es sonar mal. Bueno, era un poco el... Porque aquí estás tú y la patrona en Púdica. El post-punk. Sabemos qué fue. Bueno, ahí siguen, ahí siguen. Bueno, pues yo voy bien. Esban del macho ahora. Yo voy en la buena línea. ¿Alguna idea más tenéis? O sea, ¿recordáis algo de Cistibanes? Yo, todo el rato estoy... Bueno, tú lo ves muy de color de rosa y tal, ¿no? Yo voy a... Tú gris. Había muchos grises, eso es verdad. Había grises a pasar. Voy a decidir otra vez. Voy a joder un poco más. Yo vuelvo a insistir. Nosotros, siempre lo digo, ¿no? Fuimos como un tonto en mitad de un camino. Bueno, o sea... Experimentando, ¿no? Sí, o sea, esto fue... Yo hablo de los muy... Vuelvo a decirlo, ¿eh? Hablo de los muy primeros ochentas, ¿eh? O sea... Un tonto en mitad de un camino. O sea, nadie... Más bien, la gente nos despreciaba, pero a saco. ¿Pero en qué sentido? O sea, si chulabamos un talle... Las generaciones anteriores, que eran público de cantautores concienciados, euskaldunes y tal y cual, no podían soportar que un movimiento tan frívolo y tan... Con ganas de divertirse como el nuestro, ¿no? Drogota. Ya. Tomábamos constantemente drogas y tal. Debíamos como boca y tal. No podían permitirse eso. O sea, os digo que ETA puso tres bombas en el huerto, el tanit y el cielo. En el año 81, en el verano del 81, no pasó nada, afortunadamente, se romperon las puertas y tal. Esos tres centros eran los centros donde estábamos... Era el templo de la nueva ola, y tal, ¿no? Nosotros... Me acuerdo perfectamente que había unas listas en el año 82, o sea, los mejores grupos del año 81, ¿no? Que se habían publicado en el año 81. O en alguna... Benito Lerchundi, Oscorri, UHF. Esa mezcolanza es disparatada. Es un disparate. Lerchundi, Oscorri... ¿Y nosotros? Pues que tampoco había mucho más, ¿no? Es que había menos cosas. Pero luego, es que luego, los locales de ensayo estaban todos llenos. O sea, era un disparate. Porque los locales de ensayo... O sea, los grupos de verbena tenían un éxito tremendo. Sí, eso es verdad. Tenían un éxito... Grupos de verbena, señor. Verbena. Pero sonando muy bien, como es... Sí, sí, sonando muy bien, pero haciendo cosas... Los grupos de verbena generalmente sonaban siempre mucho mejor que los grupos de verbena. Pero es que tenían un éxito, eran los que llenaban, los grupos de verbena, mientras que nosotros estábamos totalmente despreciados. Ellos decían luz de gas constantemente. Fuisteis un pionero. Fuisteis unos pioneros. Y si no llegase por vosotros, no estaríamos nosotros aquí. Eso es un poco el espíritu punk, ¿no? Claro, claro. O sea, lo que dice... No, pero yo hablo un poco del retexto, ¿no? Es de revulsivo contra un poco lo que había. Eran años difíciles, Rafa. Estábamos todos intentando hacer muchas cosas después de haber estado cuarenta años sin poder hacer nada. Eran años complicaditos, es verdad. Pero es verdad que venía... Yo digo lo del tonto imitado a un camino porque nosotros fuimos con un... no sé... Bueno, no quiero decir resplandor, pero como un movimiento así, como una fantasmagoría entre los anteriores... La anterior generación de cantautores vascos y la siguiente, la que venía inmediatamente después, que fue el rock radical vasco. El rock radical. Entre la mitad de esos dos movimientos fue el Donos y Sam. Bueno, ¿qué pasa es que Donos tiene ese aspecto? Siempre ha sido un poco isla, ¿no? O sea, en cuanto a... a Guipúzcoa, incluso, ¿no? Los grupos que salían en Donosti eran bastante diferentes. Muy diferentes, claro. Sí, por ejemplo... La desconexión entre la provincia y la capital era enorme. En Guipúzcoa hasta el 82, del Donosti ¿sabes cuántos grupos hay? Mogollón. O sea, Mogollón, el grupo Mogollón. Está Mogollón. No, oye, están aristogatos también. Aristogatos, los patos. Los patos también. Pero bueno, es verdad lo que dices, Javi, es cierto. Bueno, pero claro que Guipúzcoa hasta... Guipúzcoa hasta... Sí, siempre ha tenido unas características un tanto peculiares, bueno, peculiares especiales, pero bueno, que es normal, que es un entorno genera también unas actividades concretas. Sigue siendo así, yo creo. Sí, pero es normal. Es portando un tipo de grupos. Y la hostilidad que hubo en contra de Santiago Huerta, que fue el que inventó el Donosti Sound. O sea, una hostilidad brutal, tremenda. O sea, intentar desprestigiarle constantemente, hundirle. Eso yo tampoco lo digo. Hundirle. Le intentaron hundir constantemente desde que se inventó el Donosti Sound con términos como que era un montaje, como que era un nepotismo, como que era arbitrariedad pura, que eso no tenía ni pies ni cabeza, etcétera, etcétera. Y esas cosas no se pueden olvidar. Esas cosas yo no las puedo olvidar. Bueno, has mencionado el Guipúzcoa Estar, pasamos a otro momento. Primer apoyo institucional, la Diputación y su Guipúzcoa Estar 82. Hasta entonces, lo que dices, los organismos oficiales éramos unos bichos raros que no, bueno, estaban ahí, pero tal. Entonces, la Diputación organiza un concurso de grupos de Guipúzcoa yo no sé quién estaba en el jurado, yo sí estaba, pero bueno. Pues si no sabes tú. No me acuerdo, no me acuerdo. Éramos cuatro o cinco personas también de los medios de comunicación y nada, nos grababan en lo que hoy es la cucha, en la sala, en la calle Andía. Andía Andía Andía. Pero tú hiciste un festival ahí, montaste menos esa parte, Sí, en el año 80 y después, sí. Vale, vale, no hablamos de eso, sí. Bueno, el caso es que nos dieron una, grabaron en cassette los grupos y luego en casa teníamos que hacer los deberes. Escuchábamos los cassettes y seleccionamos a los grupos. Yo voy dando nombres para refrescaros a todos un poco la memoria y si hay alguna cosa que apuntar, lo hacemos, ¿no, Chet? Venga. Ángeles del infierno, grupazo, metaleros de las artes y niñas. Luis Ángel García. Luis Ángel García les amaba. Sí, eso entra en el capítulo de medios de comunicación. Pero bien apuntado, bien apuntado. Bueno, los ángeles del infierno, aún hoy se habla de ellos porque, bueno, afortunadamente, si entramos en internet, en YouTube, existen. Todavía existen, que están viviendo en América. Sí, se fueron a América. Dos de ellos, por lo menos. Los jovis son incombustibles. Son incombustibles. Es una cosa que se ha dado la gente. Esta gente rockera de siempre, ¿no? Sí. Ángeles del infierno, el grupo No de Donostia. Muy buenos. Buenísimos, ¿no? En directo. Muy buenos. Somos No, no, no. Cantaba en canciones de un minuto y medio. Puro. Punk. Un Donostierra. Sí. Muy buenos. Creo que tienen dos canciones de lo cortas que hayan ahí. Ah, pero sí, de lo cortas que hayan ahí. Es verdad. Y dos, están seguidas. Sats, no recuerdo esta banda. Sats, TNT, Asco. Asco, muy buenos. ¿Tú tocabas? ¿En qué grupo? En la primera versión de Asco. ¿En la primera versión de Asco? Estuve contigo, era el programa de los 40 y más. Ah, sí. Yo tenía pelo. Contigo. Yo también, menos, pero, ¿qué te iba a decir? La primera maqueta que grabé para mi radio fue en el local de Asco. ¿Estabas tú ahí? No, yo estuve justo al principio cuando se formó el grupo en el Amor Libre pusieron un anuncio del huerto y tocamos muchas veces en el huerto. O sea, pero yo tenía que tocar contigo muchas veces porque yo tocaba con Asco. Puede ser. He tocado con Asco muchas veces. Sí, habremos coincidido. Con ese tiempo me acuerdo en el puerto en una fiesta. En las fiestas del Carasco estaban... eran muy buenos Asco. Cuando salisteis con el pijama, eso, Asco era un pop rock bien hecho, muy bien hecho. Más grupos, Voz en Off, Aristogatos, J. Kie, estos eran de... Azpeitia. Tocaron una canción que se llamaba La Pop. Males Parkinson. ¡Wow! Bueno, aquí teníamos que haber tenido una fotografía de... de nuestro... de Anson Peón, ¿no? Que murió hace un año, ¿no? O así. Yo estuve en el funeral en Eguía y me emocioné mucho porque era un músico fantástico. Sí, tenía una canción en ese disco que se llamaba... Bueno, no sé cómo se llamaba, pero en una fiesta de pastillas blancas la noche anterior. Sí, la letra está por ahí porque el disco, el diseño es horrible, pero pusieron las letras dentro. Sí. Bueno, eso sí es verdad lo que dices. Y la letra Males Parkinson salió un poquito de la... Más, Patos, Mogollón. Patos. Después de la fiesta. Después de la fiesta. Igual es y tú. Ah, bueno, muy bueno. Bueno, eso es... Yo sé, igual es y tú es Jokano, ¿no? Jokano. Jokano y Enrique Mingo. Y el hermano de... de Santi... de Santi Gasca. Luego Casino, otros históricos también. Casino es... Casino es Offland y 21 japonesas, ¿no? Si no me equivoco. El Orde. Ajá. Muy bien. Estéreo, otro grupo que se llama Estéreo, que se llamaba Estéreo. No lo conocí. Y luego otra banda, Laquet, que hizo un tema... ¿Qué es lo que era? Kaki Arcarazo. Kaki Arcarazo, efectivamente. Ah, sí. Kaki Arcarazo antes de estar en MAC. Ah, por cierto, perdona. Fíjate, cuando grabamos nosotros nuestro disco... Ah, no, no era Kaki, Era... No, era Catarán. Ah, Ángel Catarán. Ángel Catarán se dormía en la mesa. Fíjate si le interesaba. Se dormía en la mesa, es verdad. No le interesaba nada, 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 nada en absoluto. Había dos técnicos en el equipo de Wastar. Bueno, yo no sé si te había... Bueno, claro, tú no estabas, pero yo estuve produciendo lo de Males Parkinson y entonces había un tema, porque había uno que era alemán que se llamaba Fritz y debía tener muy mala gaita y el otro se dormía. O sea, Catarán se dormía. O sea, uno es los... Es una cosa muy rara. A mí se me han dormido varios. A mí no. Es que tienen mucho mérito, los técnicos. Es que están... Bueno, sigue, sigue. No, yo el capítulo de la de Guipuzco Estar 82 es significativo porque es verdad que es la primera vez que la Diputación Foral hizo algo por la música local, por decirlo de alguna forma. Pero es que además a mí lo del Guipuzco Estar 82 me parece como antiguo. O sea, demasiado moderno. no. Demasiado moderno. Demasiado moderno. Demasiado antiguo, sí. Demasiado moderno. Año 82 es... Ya, eso es... Nosotros... San Sebastián, Asco, negativo, UHF, Puscarra, Mogollón. Y Mogollón. Punto. No había nada más. Uy, si te digo la lista de grupos que he tenido aquí, había decenas de grupos, ¿eh? Sí, Isabel García dice que había 25, pero... ¿25? No, no, yo manejaba la cifra y no debía ser nada descabellada que en Guipuzcoa, una pequeña provincia, había más bandas que en toda Andalucía y no debía andar muy descaminado. pues estás hablando de San Sebastián y de Guipuzcoa. Ah, es verdad. Yo hablaba de San Sebastián. sí, para capitar. Está bueno. Bueno, lo que decías antes es cierto. Después, dos años después, en el año 84, a mí se me ocurre organizar una muestra de música actual. ¿Ahí es donde entro yo? ¿Sí? Disfrazado. No me acuerdo. No, no, entro yo como espectador. Me engañé a Ricardo Aldarondo. No está Ricardo por ahí, ¿verdad? Ya, qué pena. Qué lástima. Porque Ricardo Aldarondo es una figura clave en esto que estamos comentando. Y él me ayudó a montar esto, me ayudó en todo, incluso la firma de él en lo que es el programa. El programa es sensacional para mí. No es porque lo hiciera yo. El día 4 de mayo, viernes a las 7 de la tarde, tocaban La Vieja Escuela, Grupo 2 y La Insidia. Qué bueno. Casi nada, ¿eh? Bueno, muy chulo. Y el día 11 de mayo, una semana después, bueno, le engañé a la caja de ahorros a la cucha, que también patrocinó el asunto. El 11 de mayo, tocaban El Humano Marrano, que era un chico de Tenerife. Domi, Domi Dalgada. Moría hace... Creo que en la sala hay alguien que tocó en esa actuación, creo. Domi Dalgada. Era un chico con un toque especial, ¿verdad? Que... El Humano Marrano tocaron Otoño Fiel, que era una banda elegante. buenísimos. Juan, efectivamente. Sí, Juan Stenberg. Buenísimos. Sensacional. Y Tico, Tico tocó. Tenían una canción titulada Un trozo de mar que era una gozada. Muy buenos. Era muy buenos. Otoño Fiel y cerraba el trío M.A.C. con Kaki Arcarazzo. ¿Y tú estabas por ahí? Xavier Montaña. No, yo estaba de público. Yo entraba de público. El grupo 2. Oh, qué ha hecho. Qué buen aspecto. En fin, curioso. Muy curioso. Fue una... ¿En qué año? Fue esto en el 84. También muy tarde. ¿Qué es eso? Bueno. Claro, es que tú eres de los finales de los 70. Yo para ese año ya había dejado la guitarra. Este capítulo le va a gustar más a nuestro amigo porque vamos a hablar de bares. Bares, qué lugares. Lo importantísimo de los bares. Yo tengo una lista aquí. Me vas a ayudar porque yo solamente tengo yo era cliente asiduo del Hollywood. Seguro que la suya es más larga. Seguro, seguro. Por supuesto, tengo el Bowie. El Ruby. Yo lo he hecho por barrios. El Taní. Oye, lo vas... Y se puede subir en calle. Sea cultura. Pero sobre todo, y aquí hay que ponerse firmes al decirlo, el huerto. El huerto, sí. El huerto de Javi Pelos era algo extraordinario. Era la sede de muchos grupos de negativos de mucha gente. Es una pena que no hayan gráfico de esto porque seguro que hacían carteles y habría de todo. El huerto era el... Me acuerdo que era... ¿No era una manzana el logotipo o algo así? Sí, es verdad. Sí, una manzana como mordida era así con un gusano que le salía. Joder, mira los Apple como lo han copiado. Pero el huerto que estaba... En fin, parecemos los abuelos cebolleta. El rey es... Estaba justo al lado del Vallés. Que hoy en día... Bueno, se abría un videoclub, se bajaba... Pero el huerto ¿Cuánto duró? A mí me pareció que décadas, pero debió de ser dos años o tres. Fue muy poco y además cerró... ¿En qué año cerró? ¿En qué año pudo cerrar el huerto? Porque yo no lo conocí. ¿83 o...? Sí, es que... Yo creo que fue un... Es que es muy joven. Es muy joven, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no conocí, tú tampoco conociste el huerto. Yo conocí el logotipo pero no llegué a entrar. Cuando nosotros empezamos el huerto ya no existía. ¿Eh? Ni el rocola, por ejemplo. No, ni el rocola tampoco. Que también es... O sea, duró muy poco. Yo soy de 67. Nacido en el 67. ¿Y en el 66? Era un adolescente. En el huerto recuerdo yo una actuación de la banda Sin Futuro. Sí. Con Poch. Soberbia aquello fue... Pero la lista de bares. Venga, venga. ¿Tenemos tiempo? No, yo... Yo no... Me la han pasado, ¿eh? Yo no iba, ¿eh? Tú vivías allí. No, en serio, digo. Me la han pasado José Puerto, por cierto. Que tal de guitarrista de... Ayer le llamé y dije, José, pásame una lista de bares tú que solías ir y tal. Que tú solías. Yo tengo... Yo tengo en Amara, en Anémonas. Anémonas. Fue donde debutó la banda Sin Futuro, Poch y Alejo, que es... Hay que ponerse un reclinatorio. Me tenía que haber traído un reclinatorio la organización. Cuando diga Poch y Alejo. Poch, exacto. Bueno, Anémonas, Bristol, Chamarta, Tanit, luego, ya no en Amara nuevo, pero Groovy, ¿no? Que era muy importante, fue, ¿no? Para nosotros, sí. Era importante. Año 82. Vuestra sede social, parte del general, en Amara, ¿no? Estaba en... Luego, yendo hacia aquí ya, en el rondo, bueno, yendo hacia el centro, mejor dicho, el huerto, por supuesto. El huerto es el número uno. El emblema. El emblema, sí. Pochara, Palumbo, pero si ya son más tarde. En Pochara, me abrió mucho más tarde, ¿eh? Sí. Ah, el pleamar, que estaba al lado del huerto. Rafa, Rafa, ¿por qué es el huerto en emblema? ¿Qué pasaba en el huerto? Porque el huerto era el único bar donde había un escenario para tocar, donde se podía tocar. Era el único. Recuerdo que era como de metro y medio cuadrado. Sí. O sea, era impresionante. Un pequeño bar. Un pequeño bar. Y el primero que se escuchaba, ¡pum! El piso abajo del pleamar. Sí, sí, sí. Cuando se ponía una marisquería, el pleamar por dentro se accedía a lo que no fue el puerto. A mí me ha comentado que estaban, era un par de piedras, ¿no? O sea, todo piedras. Y que estaban pintadas unas caras. Nunca. Eso es bueno. Pero, como era eso, miro al gobernador. Esos locales eran un señor de Burgos. Yo no sé, porque yo conocía... Un señor de Burgos. Un señor de Burgos. Y bajaba la policía y le decían, fuente al teléfono. Que todos fuera de ahí. Y tenían que achantar... Sí, sí. Bueno, uno que sí tenía escenario era el Café Guría. Que igual era... Nosotros tocamos varias veces. Ahí os vi a vosotros. Sí. Y que a mí me parecía un sitio fantástico para tocar. Y ese sí tenía un escenario. Un escenario... Sí, sí. ¿Dónde estaba, Diego? Donde... Los bajos del Vitor Eugenia. El Vitor Eugenia, donde ahora... Ahora que ahí hay... Pues Vitoria Café. Bueno, hay un café, pero ahora es como la tercera parte, porque antes era un sitio bastante grande. Ese sitio, a mí me parecía un sitio muy, muy peculiar. Yo no tenía nada de rock, pero... Sí, sí. Sí, sí. En sentido curioso. Los bares fueron importantes en aquel entonces, porque efectivamente se podía tocar en directo y sobre todo se podía oír música que de otra forma era más difícil de escuchar, ¿no? Los churribelts en una época también. Churribelts también. Ya en la prehistoria de los 80, vamos a oír algo. Bueno, me refiero a... El cielo, ¿no? Estaba en grosso. El cielo. Javier, cuando por primera vez se escucha a Sebastián, pues los Clash, los Ramones... El Group B y... Es en Huerto. Y Trantor. Es en Huerto. Ah, bueno. Es en Huerto, vale. El punk y la nueva ola y tal. Chile dice el cielo en grosso. El cielo en grosso. Sí, que se ha dicho que puso una bomba a ETA, pues efectivamente, el cielo que era de una... Bueno, que luego fue el muro. Y el muro lleva a ver todo desde entonces. Lleva a ver todo desde el 83. Y que tenía un cielo pintado, ¿no? Era todo azul, ¿no? Y la vi a... ¿Quién lo había pintado? Los angelitos. Es que esto me ha contado Juan, que era el dueño de Checalte. El escenario del colegio de Seráfico de Lesaca. ¿Y quién pintó? ¿De quién eran los frescos? No, no lo sé. Porque tenía los ángeles de Navarra, del colegio. Sí, recuerdo. Y los váteres eran el infierno. Sí, sí, sí. Y siguen siendo. ¿Qué memoria tienes? Es una pasada. Por la edad. No, precisamente por la edad. Bueno, váres importantes. Y las tiendas de discos también. Sí. Hoy quizás la tienda de discos está... ¿Qué es eso? Te dirá un chaval joven. ¿Qué es una tienda de discos? Yo me voy a Leroski, me compro y ya está. Está en internet. Antes las tiendas de discos eran sitios para estar, para estar, ¿no? Intercambiar discos. Bueno, estaba Bengoa con aquella mujer increíble, transicionada al jazz, Esther, donde organizábamos Discoforums en la década anterior. Y después hay que saltar ya a Discos Ugarte, con Santi Ugarte. Después viene Saribari, importantísimo, con un gusto musical extraordinario, nuestra tienda. Hombre, a mí me gustaría remarcar Trip, que no sé si... Trip también, que es la parte vieja. Sí, que era cómics, discos de segunda mano y que a mí me interesaba mucho. Fue una tienda innovadora. Porque cuando no podías comprar los discos pues ibas a la tienda de segunda mano, que a mí me parecía muy importante. Fue una tienda innovadora, muy a imagen de lo que se llevaba en Londres, ¿verdad? Sí, no sé de qué año era, pero era 80 y yo era... Acaban de cerrar ese local. Yo tenía 13 años, 12 años. Acabarán montando otra barbaridad por ahí. Bueno, ya era una barbaridad, si era ya de productos de estos chinos. Sí. En estas tiendas de discos tengo apuntado formatos de grabación. Vuelve el EP. Vuelve el EP. Porque hablábamos de long plays, el LP normal, el single, dos canciones, tres en algunos singles también. Y luego viene el EP, ¿no? Un doble disco con dos canciones por cada lado. Sí, sí. En muchos casos compartida, como es el caso de tu banda, UHF con Mogollón. ¿Eh? En fin. Y entramos en el capítulo de discos Ugarte. Todo. Yo entiendo que este personaje es un poco controvertido, porque, bueno, porque efectivamente habrá tenido aciertos y desaciertos como todo el mundo. Pero lo que esta ciudad le debe a Santi Ugarte, eso es incuestionable. Es incuestionable. Fue motor. Y yo, hasta en la necrológica, me dio rabia porque un medio de comunicación como el Diario Vasco, que es el que más se lee en Gipuzkoa, no tuvo la delicadeza de hablar, ya no digo elogiosamente, sino justamente de Santi Ugarte. No me gustaría entrar en temas de... porque efectivamente es una persona controvertida, sus negocios, sus cosas y tal, ni en temas políticos, ni nada. Yo simplemente quiero hacer un... quiero reconocer que este hombre es un poco la piedra angular de todo el movimiento que luego ha habido en esta ciudad. porque muchos recordaréis que los grupos internacionales a finales de los 70, Madrid-Barcelona-San Sebastián, Madrid-Barcelona-San Sebastián, o sea... Y el autódromo. El autódromo, por supuesto, lo tengo apuntado, llegaremos a las salas de conciertos. Sí, sí. El sello discográfico, la... Fue una persona increíble, tomaba demasiados cafés, eso, ¿verdad? Y fumaba demasiado. A mí no me cabe duda que fue la persona más importante, pero con mucha diferencia de todo esto que estamos hablando. Yo creo que fue como el primer gran empresario del rock, o sea, el que el profesional, o sea, el primer profesional de... Sí, estamos hablando de unos tiempos en los que eso no era como... ni se sabía como era. empresario de conciertos, pero realmente a un nivel muy profesional, la verdad. Yo creo que fue el auténtico pionero. Había que hacerlo. En eso fue totalmente pionero. Luego ha acogido el testigo Íñigo Argomaniz, Getín, que también tiene una larga trayectoria también muy buena. Santiago Garte creó ese Donosti Sound, ¿no? Él acuñó ese nombre, lo acuñó Donosti Sound, del que luego se han apropiado otros grupos. Y estamos hablando ya de que los grandes superventas son Donosti Sound. Bueno, pues el que lo inventó fue él. También puso en marcha, además de la tienda de discos, además del sitio discográfico, una productora que era Tiburón Concers. ¿Os acordáis del nombre? Sí, claro. El nombre genial, Tiburón Concers. Y el logo, el logo, por cierto, que era buenísimo. Mucha gracia la entrada esa de Usandizaga que es Marrajo Concers. Que está imitando el logo de Tiburón Concers. Es muy bueno. Pero esto es posterior. Sí, claro. De Tiburón Concers. No, eso ya mis abogados ya no. Ya no se ha solucionado. Y además está un pequeño plagio del logo también. Sí, sí. Luego Santi organiza los conciertos internacionales, hablaremos un poquito de ellos también si os parece. Y luego organiza un viaje a Madrid con la nueva ola esta Donostiarra desembarcando en el Rotola en un viaje extraordinario en un autobús que hicimos las tres bandas UHF, Mogollón y Puscarra con medios de comunicación con amigos que se apuntaron. ¿Qué año era eso? Perdona, ¿qué? 82. 82. En marzo, ¿no? Para. Bueno, igual te voy a cortar. No. Para el desembarco en Madrid primero él ya sé que es otro capítulo crea el sello Santi Records bajo el cual graba UHF y Puscarra esos dos maxis ingles esos dos EPs y entonces los tres grupos UHF, Mogollón y Puscarra nos embarca él en una gira por todo Guipúzcoa antes de eso con camión autobús carga y descarga a cuenta de los grupos eso sí por bastantes sitios frontones y tal o sea y por Vizcaya también algunas localidades de Vizcaya alguna cosa sí pero básicamente por Epeitio y luego una vez esa gira se acaba acaba con el desembarco en Rocola de dos creo que es un jueves y un viernes o un viernes y un sábado así acaba todos en un autobús con el instrumental en los portaequipajes casi como ah sí, sí muy bien como Allman Brothers pero en cutre sí, sí una gira americana de estas bueno aquello fue muy bonito la verdad si queréis tú recuerdas algo del concierto en Rocola pero en absoluto nada en absoluto ni una gota o sea te lo juro nada en absoluto sí me acuerdo de Rebollo del autobús Rebollo no te quedarías en el autobús y como no lo teníamos claro en el autobús también llevábamos el público ¿ah, eso lo he hecho bien? sí sí, porque iban los de autobús ah, claro porque claro el autobús era de 50 plazas pues éramos 15 grupos y tal y nos pusimos en primera fila para armar un poquito de follón y tal a mucho caso no nos hicieron en Madrid pero bueno no, además claro ellos estaban en otra onda ellos los provincianos ¿verdad? la movida viguesa las turias ya pasó gente de Madrid por lo menos a ver a ver qué onda era eso claro tú estabas en el público había gente que iba a Rocola a todo sí eso es verdad no pagaban ni nada eran los stars de Madrid miraban un rato sus pelotitas Eduardo Benavente y tenía mesa arriba vieron un ratito y hizo un montón de gente Antonio Flores estuvo sí y estaba huaché pedía eso era muy habitual en la movida de Madrid era muy habitual ¿verdad? estaban todos en todas partes yo recuerdo con esta chica que en la movida salían todas las noches con Mariviva Rola una vez coincidí en una fiesta en Madrid donde estaba también Urruchaga y estaban todos también pero es lo que dices tú entraban y salían sí pero te encontrabas con todos bueno yo hablo de unos pero pocos años más tarde pero yo le conocí a Poch en Madrid por ejemplo ¿no le conocías de ti? no yo le conocí a Poch en la Vía Láctea en Madrid en Malasaña y estaban todos Jaime Urrutia siempre estaba por allí y Alaska y es verdad parecían era muy fácil encontrarte tampoco eran tantos no, no y los bares tampoco eran tantos no, los bares no y la gente tampoco con lo cual era fácil encontrarte y luego ellos también venían de vez en cuando a Donoste hay que reconocerlo no solo cuando vinieron a tocar al autódromo sino que venían ellos yo recuerdo Santi Gasca por ejemplo me presentó a Manolo Manolo este Manolo de la fila Manolo García luego Ferni de Galigari en algún bar entraba en un bar en Donosti y estaba allí él tomando algo o sea había esa especie de bueno me he ido por los cerros de Udayer no sé dónde estoy vamos a ver más tarde Saribari y Discos Belcha ha recogido un poquito el testigo con Luis Belcha un hombre extraordinario que hace unos hace dos, tres años cuando el medio de comunicación en el que estaba estaba a punto ya de hundirse como el Titanic él apareció por allí y me dice Gregorio estas cintas hay que conservarlas entonces se llevó un montón de cintas de casete para ir haciendo discos y tal Luis Belcha es otra figura que me gustaría no sé no tiene mucho que ver con los 80 porque él entonces sería un crío bueno tenés verdad que si no ha estado ahí bueno no sé en qué año abrió la tienda pero era 80 y algo la primera tienda que fue una galería sí era una tienda ya como muy especializada con o sea esas tiendas que vas y le preguntas y un tipo con muchísima cultura musical que es muy de agradecer cultura de vinilo sí porque eso se perdió un poco también en la ciudad porque Saribari también empezó eso se perdió totalmente a cambiar un poco cuando cambió de calle se perdió totalmente bueno ¿podemos pasar de capítulo? sí ¿no? por favor si hay alguna pregunta participar tranquilamente como estudios de grabación perdón ¿qué tuviste que ver los medios de comunicación? sí estudios de grabación y medios de comunicación sí estamos por medios de comunicación está por orden sí mejor antes la radio la radio no digo que sonar mejor la radio no se puede ah ya los estudios sí es una cosa como más de los estudios pero nombrarlos un poquito solo ¿no? yo tengo la memoria el grupo el IZ IZ en el ámbito de San Bartolomé y Tsunami Tsunami fue un estudio Tsunami claro Tsunami que luego se convirtió en Amadeus quizás sí yo en el estudio yo en el estudio en el estudio de Tsunami que está en la calle Fuenterrabía al comienzo fui testigo de una grabación espectacular en el año 84 la polla récords vienen a grabar a Donosti y yo entonces le hago una entrevista y este hombre se vuelve loco y dice ¿qué hace aquí un medio de comunicación grabando un grupo punky muy curioso fue una experiencia muy bonita luego el estudio de Iñaki de Lucas que es posterior me parece bastante posterior ¿no? sí en el 93 lo inaugura por eso yo decía al comienzo digo una década pero es que no puedes tampoco lo que pasa en el 78 lo que pasa en el 92 tiene bastante que ver con eso estamos hablando Iñaki de Lucas es otra persona claro Iñaki propia casa bueno también había Villa Video ¿no? Villa Video antes de del estudio de Lucas grababan en en la cruz ¿Vio Video? no Villa Video Villa Video o algo así sí de todas formas no había demasiados estudios no era fácil grabar en Donosti había por eso casi todos realmente nos íbamos fuera porque es que grabar en Donosti era de estos porque no es como ahora se puede grabar en cualquier lado en casa y tal pero antes tenías que ir a un estudio y no era tan fácil estaba yo recuerdo Sunami pero Sunami era un estudio profesional que bueno tenías que tener un presupuesto en este momento donde hablamos era IZ donde se se acaba gráfico IZ cuando IZ en San Roque porque luego IZ ha estado en Amasa sí pero eso ya anterior casi en los 90 Kaki y Katarain y Ángel Katarain sí que luego se han montado cada uno ahora tienen sus respectivos estudios este en San Roque y este también todo entero con Fritz de hecho está editado por IZ no está editado por IZ está editado por IZ ligado con los estudios de grabación adquisición de instrumentos ahora cualquiera puede comprar cualquier guitarra en Ebay o lo que sea pero antes no era tan fácil ¿cómo llevabais esto de los instrumentos? yo recuerdo este hombre te llevaba una Sony así pequeñita y hacía unas cosas increíbles para la Sony que era una cosa pequeñita ¿de acuerdo? sería Roland sería otra ¿Sony? puede ser Roland era Roland era una cosa así pequeñita con unas teclas igual yo me compré mi primera guitarra en el por 500 pesetas en el 80 muy claro 80 así pero ya nunca me habías me vuelto a comprar otra siempre tengo yo solo tengo una vez te salió buena te salió buena te salió bastante buena ¿en qué tienda? ¿en los coches? no, no se la compré a un señor que murió a él le salió yo recuerdo que siempre me has dicho que vosotros comprasteis instrumental en Casa Arilla no, el primer instrumental que compramos nosotros te lo juro fue en Afede ¿sí? ¿verdad? fue en Afede y eran unas guitarras de juguete pues como lo estoy lo mejor de la tarde puedes regalar a tu sobrino y unos tambores de detergente ¿no? ¡ah, no, no, no! calla Iñaki de Lucas Iñaki de Lucas era mi batería y iba con unos tambores de detergente y tal y luego me acuerdo que hicimos un amplificador con chapao cume y con unos altavoces y así y entonces gran parte del esfuerzo por aquellos años era conseguir que algo sonara eléctrico porque era muy complicado hoy en día las guitarras bueno, hoy en día parece que no la vuelvo de cebolleta pero es que en realidad eso mismo en los 60 ya se hacían los ingleses y tal esas cosas también hacían pasa que aquí siempre como vino todo con tanto retraso ¿no? Javi que es mucho más joven que nosotros sin embargo él es un hombre hecho a sí mismo su música la ha creado él solo prácticamente has grabado cosas tú solo yo sí he grabado cosas solo sí, sí incluso en sitios raros es así pero bueno medios de comunicación prensa ahí hay algo expuesto del devorame el devorame aparece en ese momento me parece ¿no? año 80 pero que devorame ni nada el club 44 es lo único que importa joder es lo único que importa de él porque es que esta vez que hablaré lo vamos a hablar a nosotros de él porque si eres tú gracias a ti yo no sé si guarde pero yo reconozco que gracias a ti estoy aquí no sé qué hago aquí pero les estoy gracias a ti a ver había otra emisora que era Radio Cadena también con Luis Ángel García tiempo de música importante no estaba Ricardo el chivo espiatorio siempre le hablábamos Ricardo en Radio Cadena Ricardo Aldarondo con nuevas facturas es que a nosotros nos grabó la primera maqueta o la segunda no sé no me acuerdo nos grabó Ricardo en un estudio de Radio Popular pero la que os llevasteis a Madrid la grabamos nosotros ah sí claro no me acuerdo entonces sería uy 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 entonces sería la segunda la de Ricardo no es una broma una la grabamos en Radio Popular mi amigo Luis Luis del Campo Luis del Campo y a nosotros también nos grabó en el jardín un sonido espectacular que por cierto estaba muy bien eso de grabar maquetas en los estudios de radio a mí es una cosa que tengo muy buen recuerdo Elvis Presley bueno no sé de comillas vaya sí bueno era un pues nada con dos o tres micros en un sonido muy acústico y la verdad es que tenía una calidad bastante aceptable ahora Radio 3 en directo perfecto hace cosas en directo maravillosas y tal pero estamos hablando de hace 30 años que nosotros ya lo hemos hecho además tampoco son tan maravillosas pero fíjese que hay que valorar también eso el autódromo luego hablaremos del autódromo pero el siempre bien nombrado Santiago Arte nos dejaba el autódromo para grabar maquetas o sea eso a mí me parece bueno medios de comunicación nuevas factorías de Ricardo Aldarondo es una pena que no esté Ricardo porque es un personaje clave también en esta historia bueno sí pero yo estoy con Rafa el clave eres tú para mí bueno o sea Club 44 para mí mira yo aterricé en esta ciudad en el año 70 y puse la radio y hice así y encontré y ahí aprendí yo ahí empecé a oír un montón de bandas y de cosas yo sabía encontrar la canción por cierto en Spotify me acuerdo que escuchaba mi hermano Iñaki Ibarrio y yo en nuestra habitación en la casa de nuestros padres y escuchaba Walk on the Wall Side en el programa Club 44 yo también lo voy a ir ahí nosotros año 76 o yo que sé 77 la verdad es que si es es como algo que eso sí que se ha perdido los programas de autor los programas específicos o sea musicales concretos o sea eso ha pasado en la historia es una pena porque estaban realmente bien ahora se supone que lo tienes todo en la red pero yo cuando busco no encuentro nada o sea porque antes sabías que el programa te gustaba y ya está y confiabas en lo que te iba a poner y había criterio y tal estaban realmente bien ese concepto de programa además Club 44 tenía muy claro tú tenías muy claro lo que yo creo que sí porque las demás medios de comunicación daban tumbos iban dando tumbos por ejemplo hablaban del Donosis Sound pero en el fondo hablaban con desconfianza con un poco así con inquina no sabía muy bien si mirara hacia la provincia o hacia San Sebastián no se sabía muy bien tú creo que lo tenías muy yo tuve la suerte de tener gente como vosotros que colaborabais mucho era una emisora muy abierta y es verdad yo estaba una noche haciendo un programa y me tocan aquí en la espalda y era poch joder era poch que venía muchas noches y además yo creo que ya estaba un poquito mal venía muchas noches a hacerme compañía y eso es eso esos son recuerdos que me encantan eso es verdad bueno también mirábamos un poco hacia la radio en Madrid ¿quién no recuerda a diario pop? el señor Dobás Manrique aquello tenía un mérito extraordinario nosotros desde aquí hacíamos lo que podíamos en una pequeña ciudad pero ellos tenían un campo amplísimo y la verdad es que nos hicieron entrevistas a gente de aquí y tal que nos trataron dentro de lo que cae bastante bien con sintonía de pocho con sintonía de pocho sí no además la verdad es que nos tenía bastante aprecio en general a Donosti no sé por qué pero a nosotros también nos trató muy bien cuando Ordobás dice eso Ordobás sí Ordobás por sobre todo Ordobás Manrique quizás era más Jesús Ordobás es un periodista como muy acogedor y te trataba realmente bien aunque no fueras nosotros cuando fuimos además yo creo recordar que le llamamos directamente o a su programa y tal y no nos conocía absolutamente nadie en ese momento y te abría las puertas totalmente era un tipo muy receptivo esto no es Hawái era el título de la sintonía de loquillo televisión bueno también mirábamos un poco la tele desde Madrid la edad de oro con Chamorro importantísimo muy buen programa se programa en riguroso directo las grandes figuras del momento en Inglaterra y por supuesto las de aquí Poch tiene una intervención en la edad de oro sensacional con muchas bandas madrileñas con Iñaki en fin por ahí tengo una invitación nosotros perdona nosotros salimos te acuerdas Cheli en informe semanal sí disparate te acuerdas era como la guerra en Siria o tal y forma semanal en el temario estaba el Donosti Sound forma semanal que yo lo recuperé hace poco porque me Juan Velázquez me estuvo dando la lata para recuperarlo y por fin le retorci la muñeca a uno de la televisión española y lo conseguí y es un programa que habla del Donosti Sound y hay imágenes de de Urubi sí de Urubi sí, sí es que no hubo un equipo rodando incluso en algún local de ensayo y se vio por toda sí como periodistas a Luis Ángel García y a mí también nos preguntaron como referente de turístico de la ciudad y Luis Ángel García esto bueno igual no pero ¿qué es de él? se ha jubilado cuando Radio Cadena desaparece se mete en Radio Nacional de España ¿pero sigue viviendo aquí el Sebastián? me sigo que sí yo hace muchos años que no lo he visto sí le mando un saludo bueno Leado de Oro Caja de Ritmos La Bola de Cristal nunca la llegué a ver nunca la llegué a ver los primeros videoclips me acuerdo que los producían ellos bueno una especie de videoclips que eran muy bueno tenían su ahora los ve tío y su encanto bueno es como me imagino como las películas que haría el Donostiarra ¿cómo se llama? ¿qué hacía el cine? Zulueta con un 2-3 al escondite inglés que eran como videoclips también en la época de los 60 ya eso esto sería un poco lo mismo pero en vídeo sí eran totalmente muy pocos medios pero bueno tenían su gracia yo creo que aparece el Devorame hablando otra vez de la prensa el Devorame bueno era un referente porque venían los conciertos entrevistas y yo pienso y luego los fanzines aunque el término fanzine es más bien quizás del punk o del rock pero yo creo que había algún fanzine pero luego sí yo creo que luego se ha extendido a todo incluso sigue habiendo fanzines hace poco en Valladolid gente de la universidad y tal me estuvo comentando que ahora hay como un cierto resurgir claro ahora se hacen virguerías de fanzines son casi unas cosas objetos de arte ¿no? pero yo creo que hay absolutamente de todo de todo el espectro y no solo de música sino de cualquier lengua a mí los fanzines es un mundo que me parece que tiene mucho encanto esas revistas así grapadas yo guardo muchos todavía de fanzines de los 80 además en Donostia había muy buenos había uno que se llama Interiores el de Javi Destruye espectacular en punk genial es que ya el propio formato es un poco punk o sea la idea de fanzine es un poco como el referente en música al hazte lo tú mismo pues en prensa hazte lo tú mismo en prensa entonces ya es un poco punk y de aspecto sobre todo los de esa época que eran un poco cutres pues si tenían un aspecto un poco punk estaban casi hechos en esa vietnamita aquella de la resistencia contra franco tienen mucho encanto tienen mucho encanto esos y lo sigue teniendo no sé si medios de comunicación queda más o menos algún aporte o muy bueno Rafa Briz yo tengo una anécdota en el año en el año 81 hay el golpe de estado de Tejero y probablemente muchos recordemos los que somos mayores donde estábamos y yo el año 81 el 23F estaba en la radio popular y estaba Rafa Briz haciendo una entrevista a Javier Gorruchaga fíjate lo que son las cosas y cuando oímos lo de Tejero Gorruchaga está en todas las movidas Javier se puso histérico nos vamos a Francia nos vamos a Francia y si es que en el 11M también os salió el tema de la caseta de la Mondragón eran tiempos un poco difíciles pero es verdad que Rafa Briz fue un excelente compañero entendía muchísimo de música y fue uno de los puntales musicales de la casa luego está Forky en nuestra radio que también tiene una larga trayectoria si ya ah nada perdón festivales festivales vamos a ver Anoeta muchos de los que estáis aquí habéis estado en el polio deportivo Anoeta en el velódromo de Anoeta viendo festivales en el año 80 en el 75 viene Génesis eso es Rory Gallagher eso es un poco la década anterior pero yo tengo una fecha aquí polio deportivo Anoeta en 1981 The Class que conciertazo nos abrió los ojos fue velódromo fue velódromo yo tengo polio deportivo no sé por qué fue velódromo sensacional con los strikeouts puede ser con los strikeouts yo creo que actuaban yo creo que actuaban yo creo que actuaban pero el Harbour sacaron a un chistular y si además eso no si no fue como una como una reunificación un poco que llevaban un tiempo sin tocar y habían ensayado muy poco alguna historia así me parece yo tú estabas conmigo estuvimos con los Class en el huerto toda esa noche esa noche después de concierto estuvo con ellos en Radio Cadena que fue una programa de Luis Ángel yo estuve tomando copas con los Class en el huerto esa noche lo juro por mi madre es que antes antes podías hacer esto y también con los Ramones yo estuve sentado en el huerto estuve sentado con Peter Gabriel en la playa claro es que son cosas que ahora son impensables pero que antes sí pasaban antes que hablabas de Santi Santi consiguió que los Iron Mares estuvieran ensayando en un chabón antes de preparar una tira un montón de días fíjate sí bueno y por supuesto visita de grandes grupos internacionales todos madrileños pero muchos madrileños pero también se metían las bandas locales y es a donde voy ahí está Mamá, Huache, Fena, Chapó Revolver, Asco, Secretos y habrá muchísimos más por ahí de entradas de grupos locales pero el autódromo alguien con muy buen tino ha señalado ahí el autódromo y aquí hay que poner también letras mayúsculas ¿de qué año se abre el autódromo? yo tampoco lo conocí yo tengo aquí la ficha de la invitación del autódromo la inauguración puede ser en la 82 pero no te puedo decir exactamente no lo sé cuando cerraron máquina una máquina ¿ah, sí? pero no pone la fecha no pone la fecha no sé no te puedo decir 82 por ahí podría ser era muy clásico no poner la fecha joder, ¿no? nunca se ponía el año no ponía la fecha no sé por qué ponía el día y el mes el autódromo fue un salto de calidad para todos porque en realidad pudimos ver todo absolutamente todo y hay grabaciones sensacionales yo tengo una de los elegantes que me encanta un cassette que todavía suena de los elegantes y ahí tocó prácticamente todo el mundo recuerdo un concierto de los Stranglers sensacional fue histórico sensacional ese no sé qué año era pero era 84 o así ¿no? sí, por ahí en el año no, 85 igual más bueno, a lo mejor estamos hablando del autódromo y hay gente que dice ¿qué era eso? pues era un viejo cine en las artes un viejo cine reconvertido en sala de conciertos tenía locales para ensayar no sé no, locales para ensayar unos camerinos yo recuerdo aquello un poco de una forma difusa también pero era un teatro con un sonido espectacular era un lujo asiático buen escenario con un escenario fantástico bueno, estaba en las artes pero hombre sí te hemos echado mucho de menos como has dicho todos los datos mal todos los datos mal pensábamos que tenías muchos errores en este en fin una pena bueno el autódromo pues lo he dicho pero también algunas discotecas atrevieron a dar conciertos ¿os acordáis del archivisto de Vergara? y alguna otra el John Play en el John Play los vi a buscar y a vosotros me seguro también ¿no? ah sí de Ribos también tocaron de Ribos era gigante John Play era una discoteca enorme una macro discoteca lo que tenía el autódromo era que todas las semanas había dos conciertos dos conciertos viernes y sábado eso no recordaba con ingleses de aquí de Madrid de donde fuera pues era basura UK Shubs odio killing joke parálisis permanente Mary Wilson Mary Wilson he tocado tiempo duro ¿eh? sí, sí, sí nosotros tocamos una noche vieja en el autódromo con Speed of Destiny con Speed of Destiny o sea Watch F y Speed of Destiny no, amor o ya era amor a traición ya no me acuerdo o amor a traición o amor a traición amor a traición ¿eh? ah sí volvemos volvemos a la figura de Santi Ugarte que hay que ver lo que hizo este hombre ¿no? cómo se movía y lo que hizo por esta ciudad cosa que no podemos más que reconocer está claro hay tanta mezquindad en este es muy igual no vamos a incidir en eso en el autódromo nos enteramos de la muerte del chico de parálisis permanente ah sí precisamente estaba tocando pues me figuro que Alaska que era Alaska y Pegamoides probablemente y nos enteramos de la muerte de este chico sí, es verdad era un sitio fantástico el autódromo es una pena que eso se haya perdido también ¿verdad? no ha vuelto a haber un local para música en directo de esas características ya no solo en Donosti sino en tendríamos que ver ahora los lugares actuales en Bilbao te refieres a privado en Tokia y etcétera a mí siempre me hubiera gustado que el alcalde de San Sebastián aprovechara el Bellas Artes para hacer un buen local van a hacer un buen hotel sin salo de conciertos será bueno porque ya está costando sí, sí, va a ser buenísimo yo tengo una entrada por ahí año 85 Alaska y Dinarama en la Chivisto de Vergara Alaska y Dinarama en fin pero bueno y estamos llegando al final porque no sé si hay mucho más decenas de grupos moviéndose yo voy a dar nombres y seguro que me olvido de alguno que me perdone si alguno está por aquí porque hay cantidad de bandas vamos a ver Agrimen Sorca La Dama se esconde Nacho Goberna Ignacio que se fueron a Madrid estuvieron por ahí hay un single por ahí de ellos Sabirón ¿os acordáis de Sabirón? un grupo de refería pero con una voz femenina y una guitarra que ya era para aquel entonces hicieron un disco tengo por ahí el single también Exocet que grabó con discos Victoria y muy bien 21 japonesas Checho Bengo Echea antes con Gata Gata o sea que es Casino Offland Gata 21 japonesas y Checho Bengo Echea un largo recorrido era otra persona que podía haber estado por aquí tranquilamente porque tendrá mucho que contar seguramente Los Scooters con Javi Sun fantásticos representantes del MOZ embajadores del MOZ aquí trajeron bandas MOZ y siempre además está en muy buen estado todavía este chico tocando Ahora ha vuelto a ser MOZ después de un periplo así dilaniano y tal tiene un MOZ Time se llama su grupo de ahora MOZ Time con su compañera tocando batería muy bien además Javi Sun es otro personaje histórico de esta ciudad me ha dicho que no podía venir me ha mandado un email que no podía venir que no iba a poder venir que tenía una historia yo lo vi en el Bukowski hace poco está estupendamente sí Gamberros Unidos eso lo he conocido hoy 1986 Gamberros Unidos yo creo que te has confundido ¿no será una empresa? Gamberros Unidos no había habido de SEA Calderete Calde Calderete Gamberros Unidos era Munita era el señor Munita ah Munita una broma una broma claro claro asco eso es el año 86 y en el 88 yo empiezo con La buena vida Aventuras de Kirlian y ahí ya me ya me he perdido ya y ahí ya no ya no sigo adelante Aventuras de Kirlian Le Mans Le Mans Le Mans son aventuras son aventuras la proyección después noventas ¿verdad? sí y luego ya para Funk eso es noventa y uno noventa y tres noventa y dos que era del disco salió en noventa y dos con los primeros con los primeros movimientos de hip hop de rap en castellano ¿eh? sí bueno había gente por ahí haciendo pero yo creo que es muy diferente ¿no crees que es muy diferente los primeros ochentas que era según o sea ochenta ochenta y cinco ochenta y cinco delatado es totalmente los principios ochenta son muy punks ¿no? new wave punk y luego ya se crea otro viene el after punk sí y el Gnostic Sound que recoge en Madrid la buena vida y toda esta gente ¿no? otro tipo de historia ¿no? yo veo una clara diferencia entre del ochenta del ochenta al ochenta y cinco de los ochenta y cinco al noventa nosotros en los ochenta el sello nuestro sello estrella era Sherry Red todos estos ¿no? sellos independientes ingleses ¿no? postcard no sé sellos o sea irais cultos nosotros veníamos no no es que de hecho a nosotros los grupos de las compañías grandes pues era como que ya no ni eso ¿no? entonces los class pues como lo que van en CBS entonces ya no los class pero sí éramos más punks que los punks bueno hasta aquí ha llegado preguntas apuntes anotaciones del público sí dime yo quería preguntaros a ver si recordáis a ver si había mujeres aparte de la de un corral ¿esos principios? no no muy poco muy poco habría que remontarse a estos finales de los ochenta sí era un coto más bien cerrado en Danosti no recuerdo yo sin embargo las gulpes de Bilbao ah las gulpes muy bien eso era de Bilbao es Bilbao ah bueno esto es Donosti esto sí las hijas de la cloaca que además era mi prima por cierto las hijas de la cloaca las hijas de la cloaca exacto sí mi prima que murió de cualquier manera si no había chicas en las bandas sí había en los conciertos eso está claro pero no había en los un poco posteriores sí que había porque en aventuras en aventuras de Kirlian y en Le Mans eran dos chicas aventuras de Kirlian y luego en la vieja escuela tocaba el bajo tocaba Julia una chica tocaba el bajo pero eso era muy buena bajista no es porque porque el ambiente fuera machista es que no había es como que no hay mujeres plotaris igual tenemos una relación o nosotros nosotros que adorábamos Belbetter Negron y que la batería de Belbetter Negron era Maureen Tuker claro nos hubiera encantado por ejemplo tenerla no existía no estaban ahí o no sé hace unos meses se reunió la Insidia para un concierto y estuvo Julia tocando la Insidia no la vieja escuela la vieja escuela la vieja escuela en el Doca sí yo no pude ir es que pasa digo que los primeros 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 ochenta son lo pasa son grises son grises son grises son cazurros son cazurros el público era cazurro total pero tienes que darle más datos los grupos éramos cazurros hay que dar más datos ¿por qué era cazurro? es lo que te digo veníamos a ver convivíamos en los locales de ensayo gente que tomaba tripis porque no hemos hablado de las drogas muy importante gente que tomaba tripis y gente que tomábamos spitz ¿cómo puede tú crees que gente que toma spitz gente que toma tripis se puede pueden lo que yo te digo es que cuando se juntan se crea la safe house eso ya es muy moderno para mí vamos a ver algo hay pero veníamos de un tiempo que todo el rollo hippie sonido layetano ¿te acuerdas? sonido layetano que horroroso esa cosa del rock génesis esas cosas entonces de repente llegan los punks de la nueva ola y conviven en los locales de ensayo era muy confuso muy cazurro muy paleto en el fondo éramos todos me imagino que serían muy pocos medios no sé la cultura no había cultura todo metido hay o sea lo que he dicho antes los grupos de verbena eran los que arrasaban en los cabellones no arrasaban los grupos de verbena mientras que nosotros éramos pues más bien combatidos yo no ni mucho menos que va ni mucho menos no haremos punks para nada punks era la provincia punks turbio y la capitán ¿no? a Aristogatos les odiaban la provincia efectivamente es igual que podían odiar bueno yo no digo ¿cómo es la historia de las batallas que había de rockers y punks y no? a Aristogatos les perseguía en Aristogatos tocaba Alberto Martínez que fue batería de 23 ojos de pez nuestro y que ahora está en México y tal y siempre me cuenta esa historia que cuando tocaba con Aristogatos pues unos punky les pegaron y que él estaba con una que él estaba con pues estaba cojo que le atendaba con muleta y tuvo que empezar a rear hostias con muleta pero le pegaron me pegaron más yo creo que llegamos en buena en buena época no es que no lo hubiera mostrado porque era todo mal rollo ya sabes era strike arts era tonta 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 nosotros no éramos punks Javi ningún grupo de la ciudad esa sostenía era punk para nada para nada éramos nueva ola nueva ola nosotros éramos mariconas íbamos con el pelo de colores era el colorín el parchís y tal esas cosas la corbatita todo lo contrario los grupos bueno de todas formas ¿qué quedamos? ¿que era gris todo o...? o es cuando lo ves tú desde ahora yo creo que el punk y la nueva ola por lo menos en Gran Bretaña está muy cercano o sea porque una cosa es el punk guipuzcuano por ejemplo o sea el punk digamos de sobre todo el vizcaíno yo creo que es más punk todavía que el guipuzcuano pero el punk londinense era muy pijo o sea igual exactamente igual que cualquier grupo New Wave de Luis Costello o sea aquí dice que es una cuestión más de de look lo políticamente correcto entonces era hacer rock radical vasco eso era lo políticamente correcto y la incorrección política se basaba en hacer New Wave eso era la diferencia sí, sí el lado pijo tal que eso que bueno donasti pijo tal no sé qué no sé porque bueno en fin no voy a meterme en no, no metete claro no voy a meterme en historias es lo que queremos no, no que te metas ahí pero si el punk iba a hablar de las subvenciones pero me voy a callar habla, habla iba a hablar de las subvenciones del PNV pero me voy a callar sigue igual mañana aparezco igual te subvencionan aparezco en una esquina porque ya no gobierna el PNV pues el punk realmente fue un movimiento bastante cercano a los centros de arte y un movimiento bastante arty digamos en Inglaterra dices sí bueno en Inglaterra y en Estados Unidos tampoco creo que fuese demasiado diferente en Estados Unidos estaba el punk auténtico los Ramones venía y venía un poco toda la historia pero yo estoy de acuerdo relativamente el punk y la New Wave estaban muy próximas o sea bueno los Clash por ejemplo empezaron de punks pero si todos venían de escuelas de arte o sea si el bajista se sigan y bueno los Jam aunque aunque eran más mods y tal pero eran yo creo que no era no era realmente un movimiento digamos obrero proletario para nada vaya pero en absoluto en absoluto el que vendía la moto el Macon McLaren pues era un genio del sí pero era un genio del marketing sí pero era un diseñador era lo más pijo de o sea de King's Road tenía su tienda y tal y todo ese lío yo recuerdo que en el año 80 habéis dicho que soy Playboy ¿no? ¿cómo es? no Playboy no Playmate o ¿cómo es? en una discoteca John Play John Play John Play John Play No Playmobil ¿Qué le das tú? Playboy El Playmobil Playmobil No y fui a ver con Santi Huerte y con un cantautor de cuyo nombre que en ese momento yo no voy a decir que es el nombre cantautor muy consagrado en ese momento y tal Serrat No No, no, no de aquí de País Vasco ¿Ah, de aquí? Sí, sí de País Vasco Estábamos viendo a Poch en el Playmobil en el Playmobil pequeñito ese cantautor ¿cómo puede ser? Esto es vergonzoso es vergonzoso ver a este señor ahí delante es vergonzoso claro o sea y me acuerdo que Santi Huerte y yo pues no sé nos quedábamos callados ¿no? porque o sea Poch era lo más lo más o sea lo más moderno lo más lo que queríamos ser todos era Poch y pues te digo que como esta es que por eso Poch el espíritu de Poch era totalmente punk claro era punk era absurdo era absurdo el humor el humor iba más allá que el punk iba más allá que el punk entonces me gustó era para que forma de verlo era un artista era una incorrección política muy grave lo que hacía Poch era muy grave esa incorrección política grave no era perfecto era muy rompedor lo que era era rompedor realmente innovador pero para el principio con el nombre de la banda sin futuro uso el punto cuando emigró a Madrid se llamaron las hornadas irritantes las hornadas irritantes sí que ahí está compensado un poco el concepto él siempre hacía una diferencia entre los babosos y los irritantes él era irritante y los babosos eran el resto de los grupos sí pero luego eran muy colegas sí sí pero él bueno además él decía es que Poch no era nada irritante en el en el trato en el trato para nada él decía él inventó hasta el lenguaje de los años 80 hablaba de una manera especial él hablaba de los pues lo tengo por aquí apuntado él hablaba de los aberrantes babosos irritantes carrozas julais julandrones buitres víboras no Poch hablaba en este plan ¿no? ¿te acuerdas? él sí que era un ser totalmente al margen de todo era era inaprensible y claro luego lo que vino después y lo que lo que venía de antes por eso estábamos cogidos como con pinzas yo no digo que yo me lo pase mal que yo me lo pase mal o que yo pienso que aquellos años fueran grises digo que ahora retrospectivamente mirándolo me parecen como como los pero Poch pero Poch sí que tuvo repercusión ¿eh? sí porque se fue de aquí porque se fue de esa Sebastián no es que o te ibas o no tenías ninguna repercusión porque se fue de aquí y otros se fueron de aquí y también hicieron carrera pero toda esa energía de los años 80 de los primeros 80 esa energía fue aplastada aplastada fue emitida silencio olvido amnesia todo esa energía fue totalmente desperdiciada ese talento como colofono lo vamos a usar no yo esto para final no me gusta porque me da la impresión de que de que es un poco negativo eso negativo 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 no los hemos nombrado en eso si quieres hablamos de las drogas que se tomaban en los bares ya está puesto no yo quería hablar de que en esas épocas hay que decirlo coño en esas épocas se tomaba mescalina en esas épocas y ahora y antes no pero mescalina ya no se le toma no van cambiando qué decir la mescalina la dexidrina y el speed todo lo que acaba y el bustaiz tenía una canción ambulatorio y octalidón octalidón era el nombre de otra banda me parece octalidón speed también speed no me acuerdo de la dexidrina que se que se echaba en un celofán de papel de esa de de paquete de tabaco no se era una graja se echaba y se apastaba con la botella no no existía también la cocaína no existía no existía fueron muy variados muy variados no existía no se tomaba había muchos estilos musicales también porque vosotros por ejemplo hacíais el rockabilly como quien dice bueno es que en los 80 hubo un cierto revival del rockabilly con el straycats con el straycats como banda bandera pero había muchas bandas británicas había y americanas también bandas pero además que renovaron mucho el rockabilly que era como una especie de nuevaoleros rockabillys la verdad es que había gente muy buena había bandas realmente curiosas muy buenas tenían un poco a Edicocra sí era como una revisión del rock and roll de los 50 que tenía bueno ahora hay otro también ahora también siga viendo sí hay un montón de huevos a la rock and roll clásicos a ver si preguntamos no hay pregunta no parece que no bueno pues nos vamos a levantar ¿no? ha sido un placer estar con vosotros este rato y nada no hay que aprovechar aplausos aplausos